Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, quiero compartirles en este momento una noticia un poco negativa, un poco mala, y una noticia un poco buena. La noticia un poquito negativa es que el último tema, el del pan, no lo vamos a alcanzar en este retiro. Esa es la parte negativa. Bueno, la parte buena es que en el siguiente retiro, que me inviten, hacemos un retiro eucarístico. ¿Ustedes qué opinan de eso? Retiro eucarístico, totalmente dedicado. Cristo pan de vida, Cristo pan de vida. Entonces, vamos a avanzar hacia la parte del cordero, el cordero. A mí me gusta mucho esto de combinar el pastor y el cordero. Él es el pastor y él es el cordero. Si te pones a pensar en un rebaño, te das cuenta que el pastor es el que va de primero, y el cordero es el que va de último. De tal manera que si Cristo es el pastor y es el cordero, quiere decir que él es el primero y el último. Él es alfa y omega. Él es el fundamento y él es la cumbre. Él es la fuente y él es la meta. Él es el que era, el que es y el que viene. Cristo pastor, Cristo cordero. Lo propio del pastor es guiar, dirigir. Lo propio del cordero es obedecer. Entonces, Cristo es el que guía y Cristo es el obediente. Y la carta a los hebreos tiene un texto impresionante donde dice que Cristo, ya lo mencioné en la primera parte, aprendió sufriendo a obedecer. Y luego dice, y se ha convertido en causa de salvación para los que lo obedecen. O sea que Cristo obedece, ese es Cristo cordero. Y es causa de salvación para los que lo obedecen, ese es Cristo pastor. Cristo es pastor y es cordero. Es el gran obediente y es el gran señor. Como obediente es el que hizo caso. Como señor es aquel a quien tenemos que hacer caso. Ser obediente y ser digno de obediencia. Ahí empieza la primera frase que es digna de escribir. Esto me hace feliz, ya cerca de la mitad está escribiendo. O sea, ya se va a acabar el retiro, pero la gente ha empezado a escribir. Bendito sea Dios. Obedecer y ser digno de obediencia. Obedecer es lo propio del cordero, ¿cierto? Ser digno de obediencia es lo propio del pastor. Ser digno de obediencia no es cosa fácil. Cristo dice en Juan capítulo 10, dice lo siguiente. Mis ovejas escuchan mi voz, reconocen mi voz, mis ovejas me siguen. Y dice esta otra frase en Juan capítulo 10. A un extraño no seguirían. Así dice, a un extraño no seguirían. Eso está impresionante. O sea que hay que ganarse, hay que ganarse el corazón. Eso lo dice él refiriéndose a sí mismo, porque él es el que ha conquistado nuestro corazón. Pero, eso también lo dice con respecto a nosotros. Nosotros tenemos que ganarnos el corazón. Tenemos que ser dignos de obediencia. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? A nosotros nos corresponde obedecer y ser dignos de obediencia. ¿Qué significa ser dignos de obediencia? Significa ser personas admirables y de fiar. Personas en las que se cumple lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son la luz del mundo. Ser digno de obediencia. Ser digno de ser seguido. Ser digno de ser escuchado es ser luz para el mundo. O sea que él, en primer lugar, es pastor y cordero. Él, en primer lugar, es el obediente, porque es cordero y digno de obediencia, porque es pastor. Pero nosotros, también tenemos que aprender a ser obedientes, claro, y a ser dignos de obediencia. Obedientes y dignos de obediencia. Ser obediente es acoger la voluntad de Dios. Y ser dignos de obediencia es ser luz para que otros acojan esa voluntad. Y en ese sentido, a todos nos corresponde ser corderos y ser pastores. Lo que pasa es que hay pastores que son buenos y hay pastores que son malos. Esto sabemos que es así porque Cristo dice que él es el buen pastor. Jopoimen Jocalos. El pastor bueno. Él es el buen pastor. ¿Por qué tuvo que decir que él era el buen pastor? Porque hay pastores malos. De los pastores malos, habla, por ejemplo, Ezequiel. Ezequiel tiene una reflexión terrible, terrible, porque es una denuncia muy fuerte, en contra de los malos pastores. La característica básica del mal pastor, es que piensa básicamente en su propio provecho. En su comodidad, en su provecho, en su gusto. Ese es el mal pastor. El buen pastor es el que piensa en el provecho, en el bien del rebaño. Ahora aplícale eso a tu vida. ¿Qué significa que tú seas buen pastor? Significa que eres buen papá. Que eres buen amigo. Que eres buen compañero. ¿Qué significa ser buen papá, buen amigo, buen compañero, buen esposo? ¿Qué significa? Significa que estás buscando el bien. Déjale. Entonces, ¿qué es ser buen pastor si tú eres papá? Es pensar, ¿qué es lo mejor para esta hija mía, para este hijo mío? ¿Qué es lo mejor? Eso es ser buen pastor. Como papá. ¿Qué significa ser buen pastor? Como médico, como abogado, como ingeniero, como mecánico. Es pensar en el bien de la otra persona. Pensar en cuál es el bien que yo puedo ayudar a construir en la vida de otra persona. Eso es ser buen pastor. ¿Y qué es ser mal pastor? Mal pastor es pensar únicamente en mi conveniencia, en mi ganancia, en mi gusto, en mi placer. En mí. Solamente en mí. Eso es ser mal pastor. En este mundo, los pecados más terribles se cometen por malos pastores. El ejemplo más brutal que tengo de mal pastor es el tema del aborto. Cuando uno escucha en confesión a un número de personas, inevitablemente se encuentra, porque así está este mundo, inevitablemente se encuentra con alguna mujer que dice, yo quiero arrepentirme, yo estoy arrepentida porque he abortado. Y la historia de las mujeres que han abortado, aunque siempre es distinta, porque cada persona es distinta, se parecen muchas cosas. Por ejemplo, un elemento que suele ser común es que la persona fue mal aconsejada. Una amiga me dijo, y yo siempre les digo, ya no la llames amiga, es una enemiga, te dañó la vida para siempre. La amiga que te aconsejó abortar, ella sigue su rumbo, y tú quedaste para siempre con una mancha indeléble en tu corazón. Una mancha que llega a ser enloquecedora. Yo he escuchado mujeres que abortaron 20 años atrás, 30 años atrás, y todavía lloran. Y todo les recuerda el hijo que hubieran podido tener. Me acuerdo una, estaba yo confesando en el santuario que tenemos en Chiquinquirá, santuario de la Virgen de Chiquinquirá. Y me acuerdo, me acuerdo esta mujer como lloraba, y le preguntaba yo, usted ya se ha confesado eso, y me decía muchas veces. ¿Y qué es lo que le renueva sin cesar su dolor? Mira lo que decía. Es que a veces me encuentro con un muchacho y digo, esa sería la edad de mi hijo. Dime la tortura que vive una persona de esas, hasta la muerte, hasta la muerte. Hay que orar mucho por las personas que han abortado. Hay una obra que existe en varios países, por ejemplo en el mío, no sé si existe acá, que se llama Viñedo de Raquel. Si ustedes buscan Viñedo de Raquel, es un grupo de personas que ayudan en sanación física, pero sobre todo psicológica, espiritual, emocional, a mujeres que han abortado. Proyecto Esperanza, si le van a hacer. Bueno, gracias. El que yo conozco se llama Viñedo de Raquel. Supongo que hay distintos modos de prestar el mismo servicio. Lo importante es que la gente reciba el servicio. Para ayudar a personas que han abortado. Porque de las heridas más brutales que puede tener un corazón humano es haber abortado. Por muchas razones. Una de las razones es descubrir que esa criatura nunca podía defenderse. Otra razón es pensar que de algún modo esa muerte te vuelve a visitar muchas veces, como le pasó a esta mujer que les dije de Chiquinquirá. Bueno, es decir, que se fue a confesar allá. Y esta mujer decía eso. O sea, yo miraba a ese muchacho, un muchacho que obviamente no sé quién es, ni viene al caso, y ella decía, esa sería la edad de mi hijo, ese podría ser él. Eso es algo espantoso. Esto es para decir que hay malos pastores. Esa amiga, que hay que ponerle comillas muy reteñidas, esa amiga que invitó a la otra a abortar fue mala pastora porque la llevó hacia la muerte. Hacia la muerte de la criatura y hacia la muerte emocional y espiritual de ella. Hay un salmo que dice, son un rebaño para la muerte, son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. O sea que si hay gente que conduce hacia la muerte, si hay gente, hay malos pastores, el que induce al otro a pecar, el que le quita importancia al pecado de otro, de esos malos pastores tenemos en la iglesia. Esos sacerdotes que dicen, mira, tú eres homosexual, Dios te hizo así, acéptate, simplemente se fiel a tu pareja. O sea, están creando un evangelio especial para los que practican la homosexualidad. Así no es. Ah, entonces usted los está condenando. No, yo no estoy condenando a nadie. Estoy diciendo que cada persona, incluyéndome, incluyendo a todos, cada persona tiene sus propias debilidades. Que en una persona sea la homosexualidad, que en otra persona sea la tendencia a la droga, que en otra persona sea la tendencia a mentir. Tú puedes tener distintas tendencias. Pero el evangelio no es para darle gusto a tus tendencias. El evangelio es para buscar tu bien mayor. Y muchas veces tu bien mayor supone que tú tengas que renunciar a algunas de las tendencias, al ejercicio de algunas de tus tendencias. Hay un ejemplo que yo creo que es importante dar. Hace años se hizo un estudio en Inglaterra, un estudio sobre el tema de la infidelidad. A ver, que yo me pueda explicar bien. Ayúdame, Espíritu Santo. Fue un estudio sobre la infidelidad. La infidelidad en las mujeres. Concretamente, la tendencia promiscua que tienen algunas mujeres. No es algo mayoritario, pero es algo que existe. Resulta que algunas mujeres presentan una cierta tendencia a la promiscuidad. La mayor parte de las mujeres no. La mayor parte de las mujeres, si se sienten amadas, respetadas, bien acompañadas, y que están creciendo con su pareja y están formando, por ejemplo, un hogar, están bien, están felices, si es lo que quieren, y están estables. Pero hay un cierto porcentaje de mujeres que presentan una inclinación muy fuerte hacia la promiscuidad. De tal manera que estas mujeres, pues, pueden tener el mejor novio del mundo, el mejor esposo del mundo, y sin embargo, es como si no pudieran detener el pensamiento, la imaginación y el deseo hacia otras parejas, hacia tener otras parejas. Bueno, alguien se puso a hacer un estudio genético de ese tema. Resulta que descubrieron que las mujeres que tienen una tendencia muy fuerte a la promiscuidad tenían una característica genética común. es decir, existe en las mujeres el gen de la promiscuidad. Claro, ustedes dirán que yo soy sexista, porque entonces los hombres... Me decía una amiga, lo que pasa es que los hombres lo tienen todos. Bueno, fuera de chistes, es verdad que la tendencia a la promiscuidad es mayor en los varones, pero también es verdad que no se ha encontrado un gen específico en los varones que tenga que ver con la promiscuidad. En las mujeres sí. Entonces, ahora viene este punto. Mire esto tan interesante, pero yo pido aquí el Espíritu Santo. Yo hablo y lloro. Mire esto tan interesante. Usted se pregunta, ¿consideremos el caso de una mujer que tiene esa condición genética? Porque es que los genes existen, ¿claro? Entonces, esta mujer tiene esa condición genética. Es decir, genéticamente, de alguna manera, ella tiende a ser promiscua. Ella no escogió nacer así. Y entonces, ahora se hace esta pregunta uno. Supongamos que una mujer se hace un estudio de sus genes, o sea, de su ADN, le hacen el mapeo completo de su genoma, y le dicen, amiga, quiero contarte, o sea, no sé cómo decirte esto, pero tú tienes ese gen, el gen de la promiscuidad lo tienes. Está activo, está en ti. Pregunta. Una vez que esa mujer sabe que tiene ese gen, y que ella ya lo había de alguna manera detectado en su comportamiento, ¿qué debemos hacer con esa mujer? ¿Qué le debemos aconsejar a esa mujer? ¿Debemos crear un evangelio especial para esa mujer? diciendo, bueno, pues, como tú tienes genéticamente tendencia a la promiscuidad, pues no hay tiempo que perder. Gracias. Si tú tienes, vamos a aplicar esto, a ver cómo funciona, ¿qué vamos a hacer con esa mujer que ya descubre que ella sale del laboratorio frotándose las manos y diciendo, tengo el gen. ¿Qué tiene que hacer esa mujer? Pues esa mujer se da cuenta de que tiene esa tendencia. Muchas cosas están en nuestros genes, muchas. Pero nosotros, y esa frase hay que escribirla en algún lugar, nosotros no somos esclavos de nuestros genes. Por cierto, nadie ha encontrado ningún gen vinculado a la bisexualidad o a la homosexualidad, eso no existe. Dicho sea entre paréntesis, pero aunque existiera, nosotros no somos esclavos de nuestros genes. ¿O tú qué le dirías a esa mujer? No les estoy diciendo mentiras, eso fue publicado, tengo que buscar de nuevo el artículo, pero eso fue publicado por la BBC, ese estudio científico fue publicado. Eso es real, o sea, no me estoy inventando nada, no es una hipótesis, no es un ejemplo, es una realidad, ese gen existe. Entonces, ¿qué le decimos a esa mujer? Como tú tienes ese gen, adelante, y el que se relacione contigo, que lo sepa y lo tenga claro, que será uno entre muchos. ¿Cuál es el abrazo que da esa mujer? El abrazo que esa mujer le da a un hombre es bienvenido al club. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, si una mujer tiene ese tipo de gen, ¿qué evangelio le tenemos que predicar? ¿Vamos a hacer un evangelio especial para esa persona? Porque como esa persona tiene ese gen, pues hay que hacerle un evangelio especial. No, ella tendrá que batallar mucho, sea que se quede soltera o casada, en cualquiera de los casos tendrá que batallar mucho y no va a ser fácil. Nuestros genes son una cosa muy complicada. Mire que a mí me pasa, yo tengo, por ejemplo, una condición genética que a mí me ha favorecido mucho, o sea, no me quejo de ella. Mire lo que pasa en mi familia. Ese gen me viene por el lado de mi papá y tiene que ver con el procesamiento del alcohol. No todos los hígados son iguales. El lugar donde se procesa el alcohol es el hígado. Claro, hay cosas que ayudan, pero el lugar donde fundamentalmente se procesa el alcohol, todo tipo de bebida alcohólica se procesa fundamentalmente en el hígado. Hay hígados en hígados. Entonces, hay hígados que procesan de una manera eficiente e increíblemente rápida el alcohol. Si una persona tiene ese tipo de hígado, es una persona que puede beber mucho, no se emborracha fácil y puede disfrutar mucho el alcohol. Hay otras personas, como por ejemplo mi papá y más que mi papá yo mismo, que tenemos un hígado de muy bajo y lento procesamiento de alcohol. ¿Eso qué quiere decir? Que el alcohol rápidamente, muy muy rápidamente a mí me hace daño. En un clima caliente, como puede ser Chile en verano, yo me puedo tomar una cerveza. Si intento tomar, usted sabe que la cerveza es de lo que menos alcohol tiene, típicamente tiene entre 6, 10%. Si yo intento tomarme más de una cerveza empieza a caerme mal. Yo puedo tomarme un poquitico así de whisky. Si intento tomar más de eso me cae mal, pero muy mal. Pero no es que yo me despierte con resaca o cruda o guayabo como lo llamen. es que ya en el momento mismo de tomarlo ya me sabe mal, me sabe feo. Rápidamente me produce todo lo que le produce a la gente cuando toma en exceso, es decir, una sensación de dolor de cabeza, de malestar. A mí el alcohol me cae malísimo. Como conclusión de ese rasgo de mi cuerpo, este servidor de ustedes jamás en la vida se ha emborrachado. Yo no sé qué es una borrachera, ni quiero saberlo por supuesto. ¿Por qué no me he emborrachado? Es que yo soy una persona muy virtuosa, ¿no? Es que me cae tan supremamente mal y me sabe tan horrible el alcohol que no es ningún mérito mío que yo nunca me he emborrachado. O sea que los genes te pueden ayudar para unas cosas y te pueden hacer la vida dura para otras. Imaginémonos que el caso fuera el opuesto, que ese caso también existe. Imaginémonos esas personas que tienen un hígado fantástico. Esa persona disfruta muchísimo el trago, pero mucho y no le cae pesado y no le hace daño y no le daña al organismo, no le sube el azúcar, no le produce diabetes y disfruta el trago y le gusta el trago y el trago es algo fantástico y tomar es algo muy delicioso. Ahora ¿qué hacemos? Hacemos un evangelio para esa persona, para que pueda tomar muchísimo. El evangelio no es para que lo estemos decorando o cambiando según cada persona. La característica principal de los malos pastores hoy es que quieren hacerle un evangelio a cada vicio y no es. Además, fíjate una cosa que esto lo predico yo por todas partes pero eso hay lugares donde no me vuelven a invitar porque dicen ese cura está rigorista es un cura amargado rigorista dominico tenía que ser inquisidor a cuántos habrá quemado pero mira esto mira esto predicar un evangelio adaptado es despreciar al oyente y es despreciar al evangelio si yo hago un evangelio especialmente para ti para ti para ti para ti ¿qué te estoy diciendo con eso? que tú no puedes con el evangelio completo que tú no puedes con el evangelio de verdad si yo tengo que hacer un evangelio para ti porque estás en adulterio porque estás practicando homosexualidad porque vives en una relación abierta porque tú eres súper abierto open minded open minded si tú tienes que recibir un evangelio especial en el fondo te estoy despreciando lo que te estoy diciendo es tú no puedes con el evangelio de verdad tú no puedes con el evangelio completo estoy desconfiando de la verdadera acción de la gracia divina si yo hago un evangelio para el pecador que no lo saque de su pecado estoy despreciando al pecador y estoy despreciando el evangelio eso sin embargo no nos autoriza para ser arrogantes o para ser crueles nosotros estamos llamados a ser comprensivos y a ser acogedores y a ser misericordiosos pero es que la misericordia nuestra tiene que ser a imagen de la misericordia de cristo que es el buen pastor y que es el cordero y como era la misericordia de cristo pues cristo acoge a las personas y que más hace cristo transforma a las personas una misericordia una misericordia que no acoge pues es solo palabras es un engaño la misericordia tiene que acoger pero por favor que a todo el mundo le quede claro acoger no es aprobar yo acojo a la persona pero yo no tengo que aprobarte todo es que hay personas que entienden que acogerlas es que yo tengo que estar de acuerdo no yo no estoy de acuerdo contigo que te puedo acoger si que te puedo servir si pero yo no tengo que estar de acuerdo contigo y ya saben por ejemplo en este tema de la homosexualidad pues ya saben que todo el que no apruebe automáticamente es homófobo pues no yo no soy homófobo la fobia se caracteriza por miedo o por odio y yo no tengo ni miedo de ti ni odio hacia ti simplemente no estoy de acuerdo contigo o que no se puede estar en desacuerdo o que es que nos quieren imponer una tiranía espantosa y a eso lo llaman progreso y a eso lo llaman desarrollo no no es progreso es un retroceso de la razón y es un retroceso de la libertad ¿por qué llegamos a hablar de este tema? porque estamos hablando de los malos pastores ¿qué es ser un mal pastor? es por conveniencia por conveniencia o por lucro o por ventaja o por placer guiar a la otra persona entonces claro es mucho más sencillo aprobarle a la persona aprobar claro mucho más sencillo así no pierdo a la persona porque uno pierde muchos amigos hay un señor un norteamericano que escribió hace muchos años una obra que se convirtió en un clásico y se llama ¿cómo ganar amigos? yo creo que yo puedo escribir el otro ¿cómo perderlos? uno pierde muchos amigos pero lo importante nos enseña el apóstol San Pedro es que perdamos los amigos no porque somos arrogantes ni porque somos soberbios ni porque somos agresivos ni porque somos crueles que en nosotros esté siempre la dulzura que en nosotros esté siempre el amor pero la dulzura y el amor no significa que yo te tenga que aprobar pero uno pierde mucha gente mucha gente sobre todo cuando se ha convertido en una especie de norma algo cuando ya todo el mundo por ejemplo aprueba el aborto y uno dice que no entonces uno aparece como el enemigo cuando todo el mundo aprueba la práctica homosexual y uno dice mira puede existir la tendencia pero la práctica no la voy a aprobar ya uno lo tratan como el enemigo y lo mismo con el adulterio y lo mismo con muchas otras cosas lo importante es que si vamos a perder gente no sea por ser crueles por ser despectivos por ser arrogantes sino porque presentamos la verdad y después la gente lo agradece el ejemplo que siempre cito es el de un señor de apellido Cohen que se escribe C-O-H-E-N este señor que ustedes pueden buscar en internet es un católico que vivió toda una historia de práctica homosexual vivió lo digo en pasado porque él cuenta en su testimonio lo que le pasaba él iba donde los sacerdotes allá en su país en Estados Unidos y muchos sacerdotes eran súper comprensivos ya sabes la historia no que es la historia de James Martin y de una cantidad de gente que enseña así no tú mira pues Dios te acepta Dios te ama otros van más allá Dios te hizo así y entonces él cuenta que él iba a confesarse por sus actos homosexuales él iba a confesarse y durante muchos años el lenguaje que escuchó los sacerdotes es o era acéptate sigue adelante Dios tendrá alguien para ti y él cuenta en su testimonio yo sentía que algo estaba mal aunque me lo aprobaran yo sentía que algo estaba mal dando vueltas o como se dice a veces dando tumbos llegó un día donde un sacerdote que le dijo ese no es el camino no está bien lo que estás haciendo ese no era el lenguaje que él quería oír pero en el fondo era el lenguaje que sí quería oír sí quería oír porque hay algo en el corazón humano que necesita de la verdad y a partir de ahí él empezó un camino y él enseña cosas muy interesantes sobre la homosexualidad por ejemplo él dice lo primero con la persona homosexual no es intentar cambiarla en el sentido de que no sientas lo que estás sintiendo él que tiene muy buena formación psicológica y terapéutica dice lo primero es visitar con respeto la historia de la persona yo no sabía de la existencia de este señor pero eso es lo mismo que yo he hecho con las personas homosexuales desde el año número uno de mi sacerdocio yo he estado atendiendo a personas homosexuales o sea con práctica homosexual jamás que yo me acuerde y Dios me libre jamás he maltratado a nadie pero también desde la conversación número uno con todo el respeto la delicadeza la humildad y el amor le digo a la persona yo enseño y yo creo lo que quiere la iglesia como está por ejemplo en el catecismo lo que enseña la iglesia sobre la homosexualidad lo que está en el catecismo es muy claro y es muy respetuoso y dice claramente no estamos de acuerdo con la práctica así no es ese no es el plan de Dios bueno hay mucha gente que me lo ha agradecido y yo tengo tantas historias para contar sobre eso mira esto que es la historia que a mi más me conoce me han pasado muchas cosas con personas homosexuales tanto hombres como mujeres quiero comentar aquí un caso que he comentado varias veces de una mujer no era una mujer que tenía ideas homosexuales o sea ideas de lesbianismo no era una persona que vivía que vivió con mujeres que tuvo pareja mujer o varias parejas mujeres o sea metida de lleno en esa práctica y que le decía yo a ella pues con todo el respeto con todo el amor con toda la ternura ese no es el camino si me preguntas a mi yo te tengo que decir la verdad bueno es una historia la que va con esta mujer la historia además la historia típica papá machista papá agresivo papá ausente bueno unos enredos terribles un día llegó lo que el comercio llama el día del padre y esta mujer va a mi convento y me lleva un regalo ese día yo lloré ella también me da un regalo y lo impresionante no fue el regalo claro sino las palabras y mira lo que me dice es la primera vez que yo le regalo algo a un hombre es la primera vez que le puedo decir a un hombre que yo lo quiero tú puedes calcular qué nivel de herida tiene esa persona una mujer ya adulta hasta el día de hoy mucha gente a mí me dice fray ¿no? por fray Nelson hasta el día de hoy ella es una de las pocas personas que siempre siempre me dice padre, 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 padre padre hay una cantidad de gente que tiene unos sufrimientos muy grandes la solución para una persona que no tiene padre no es confirmarla en el lesbianismo la solución es que ella sane eso que tiene eso es lo que predica acogen empieza a sanar lo que has vivido y empieza a cambiar tu comportamiento sana tu pasado y cambiará tu presente escribe eso que te conviene sana tu pasado y cambiará tu presente entonces yo no me he puesto a pelear con esta mujer o con otras lesbianas que he conocido yo no me he puesto a pelear con ella tampoco diseñé un evangelio especial para lesbianas para que ella no se sienta mal para que ella no se sienta excluida no yo no le cambio una letra al evangelio yo no le cambio una letra a lo que enseña a la iglesia como está muy claro en el catecismo bendito catecismo por favor apeguense al catecismo mi enseñanza en todas partes es si ustedes encuentran que un sacerdote predica algo que es directamente contrario al catecismo quédense con el catecismo una y otra vez he visto que esa es la mejor opción yo no le cambio una letra al catecismo por ejemplo en este tema de la homosexualidad o en cualquier otro tema yo predico lo que está ahí y veo casos como el de esta mujer después de ese encuentro porque eso fue hace años te repito es todo un camino y es un camino que uno no necesariamente tiene que acelerar o violentar pero uno siempre es claro después de ese encuentro varias veces le he oído hablar cosas muy positivas de hombres porque es que ella no decía nada nuevo nada bueno de los varones nada para ella varón significaba monstruo monstruo predador tenía una imagen pésima de nosotros los varones y hay que reconocer que mucho varón ayuda entonces estamos en el tema de los malos pastores el mal pastor es el que por no perder el amigo pierde el alma de su amigo esa también se puede escribir mal pastor es aquel que por no perder el amigo pierde el alma de su amigo no yo no quiero perder o sea te quiero tanto que prefiero perder a ti que perder tu alma que lindo eso te quiero tanto amiga te quiero tanto mi amiga que prefiero perderte a ti que perder tu alma te quiero tanto mi amigo hermano mío te quiero tanto que prefiero perderte a ti que perder tu alma ah pero si la persona se aleja pues entonces va a perderse también el alma no te creas no te creas hay un pasaje en el libro de Ezequiel que a mi me sacude hasta la raíz por allá al comienzo del profeta Ezequiel encontramos que Dios le dice a este venerable profeta ve y háblales no te harán caso usted no cree que eso es como absurdo les dice ve y háblales no te harán caso pues para que les hablo pero es que el texto sigue y dice te hagan caso no te hagan caso sabrán que hubo un profeta sabías que hay gente que tiene que desecharlo a uno porque tu cadáver en sus vidas es una semilla que dará fruto uy que frase tan horrible pero es verdad la voy a repetir porque como ahora si están escribiendo ya ha habido un proceso de conversión sabrás que hay gente te repito eso que se ponen interrogantes o pongámoslo en presente sabes que hay gente que hará de tu cadáver en sus vidas una semilla que dará fruto eso es lo que significa el texto de Ezequiel sabes que hay gente que hará de tu cadáver en sus vidas una semilla que da fruto sabes que hay gente que hará de tu cadáver en sus vidas una semilla que da fruto y que significa mi cadáver en sus vidas pues que me cancelan acuérdate que estamos viviendo la cultura de la cancelación la cultura de la cancelación que es la cultura de la cancelación es que apenas tú dices algo que no les gusta cancelado bloqueado delete desaparece mi vida ya no me puede hablar por ninguna parte esa es la manera de matar hoy señor la cultura del aborto dices si claro cancelar es una manera de abortar al que ya nació pero en este momentico no puedo porque ya voy a alcanzar a terminar perdóname entonces la gente lo cancela uno cuando me cancelan que queda de mí en sus vidas un cadáver eso se llama mi cadáver en tu vida es un lenguaje duro pero sirve mi cadáver en tu vida que es cuando tú me cancelas que te queda mi cadáver en tu vida eso le pasó a Ezequiel a Ezequiel lo cancelaron ¿quién es el patrono de la cancelación? San Ezequiel profeta a Ezequiel lo cancelaron cancelado no quiero oírlo horrible lo que usted está diciendo por favor todos bloqueen bloqueenlo 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 lo bloquearon quedó bloqueado Ezequiel pero Ezequiel el bloqueado dejó en esos corazones no ustedes son demasiado amorosos dejó un cadáver no sientan amorosos cuando lo cancelan uno que deja eso les da les tiembla la voz para decir deja uno un cadáver punto entonces hay cadáveres de Nelson en las vidas de muchas personas que me cancelaron lo importante es que lo cancelen a uno por la razón correcta no que lo cancelen a uno que eso también puede pasar porque uno es un grosero porque uno es un antitestimonio porque uno es un incoherente porque uno es un miserable si a uno lo cancelan por miserable por pecador por incoherente no vale la frase pero la frase dice sabes que hay gente que hará de tu cadáver en sus vidas una semilla que dará fruto cuál es mi cadáver en tu vida es lo que queda en mí cuando tú me cancelas hay gente que lo cancela a uno a mí me ha cancelado una cantidad de gente me ha pasado que hay sacerdotes que me han cancelado claro sacerdotes que lo cancelan a uno no usted es muy rigorista usted es un fariseo usted es muy legalista usted es bueno todo eso que le dicen a uno aprovechándose de algunas palabras del papa las cuales se interpretan a su manera usted es un legalista rigorista fariseo por consiguiente queda cancelado yo me acuerdo la primera vez que supe que un sacerdote me había cancelado me canceló en facebook cancelado bloqueado no puedo ver nada no puedo ver nada de él no quiero ver nada mío estoy cancelado y así mucha gente lo cancela uno una vez una señora me canceló en vivo es de las pocas cancelaciones en vivo ¿cómo fue la cancelación en vivo? resulta que esta señora estaba viviendo en adulterio se acerca y me dice padre quiero confesarme entonces me explica su situación ella está en adulterio pero ella quiere recibir la absolución porque ella quiere comulgar en la misa de su papá difunto ay Dios o sea ella siente que la absolución es como el sello de una notaría que se necesita para ir a hacer fila y comulgar o sea ella convirtió la absolución en un requisito legal para poder comulgar apenas ella me dice esa situación yo empiezo a sudar petróleo y yo digo y ahora que hago ahora que hago porque yo ya temía que iba a pasar lo que en efecto pasó entonces yo intento revestirme de caridad yo no es que sea la fuente primera de toda caridad pero créanme que hice lo mejor que pude entonces yo intento explicarle para que es el sacramento de la confesión además tenía como 8 años 10 años 15 años sin confesarse yo intento explicarle para que es la confesión intento explicarle que la comunión no es simplemente poner un sello y vaya y haga la fila hice mi mejor intento y fracasé ¿qué hizo ella? me canceló me canceló en vivo ¿cómo me canceló en vivo? pues ella estaba sentada a mi lado en su confesión se levantó me miró con infinito desprecio con cara de ¿cómo pudieron ordenar sacerdote esta basura? me miró con un desprecio que pocas personas me han mirado así y después de mirarme así me dijo por eso la iglesia se va a quedar sin gente por eso nadie viene donde ustedes no se tomó el trabajo decir hasta luego ni adiós se paró y se fue ¿qué le? ¿qué quedó de mí en ella? eso ahora sí lo dijeron bien nunca dame pero resulta que Cristo resucitó amén amén el cadáver resucita entonces cuando la gente lo cancela a uno yo les dejo un cadáver ahí te dejo mi cadáver ahí te queda mi cadáver y cuidado que te resucita los cadáveres resucitan en Cristo ahí te dejo mi cadáver por eso dice la frase a ver quién escribió la frase yo quiero tener el consuelo de saber que alguien sí escribió la frase completa sabes que hay gente una semilla que dará fruto entonces a veces uno tiene que servir predicando y a veces uno tiene que servir siendo cadáver no tengan miedo de ser cadáver que significa no tengan miedo de que los cancelen no tengan miedo ya que les conté la historia triste esa señora que me miró con infinito desprecio ustedes saben que los ojos de una mujer pueden ser muy expresivos una mujer te puede mirar con una dulzura tan grande o una mujer te puede mirar con un odio tan profundo o con un desprecio el odio más grande que yo haya visto lo vi en los ojos de una mujer que era una chica que practicaba satanismo qué manera oye es imposible poner más odio en la cara de una persona la manera como me miraba el odio de esta satanista bravo eso pero Cristo lo sostiene a uno el desprecio más grande que yo haya visto lo vi en la cara de esa mujer que les dije que me miró como diciendo no hay peor basura que usted quítese esa estola quítese eso usted no bueno pero ya que les conté esas historias les quiero contar la historia de un cadáver que resucitó resulta que yo estuve en una predicación en una pequeña población de Colombia que se llama Choachí así se llama estuve predicando en Choachí y uno de los temas de los que había que hablar era sobre esto de pareja y anticonceptivos y entonces pues como me tocaba hablar de ese tema porque eso fue lo que me pidieron entonces yo hablé como se debe hablar de los anticonceptivos es decir en contra claro uno tiene que hablar en contra de los anticonceptivos con toda la caridad con todo lo que quieras pero hay que hablar en contra y una de las razones principales para hablar en contra de los anticonceptivos es que muchos anticonceptivos son abortistas acuérdate que muchos anticonceptivos no impiden la fecundación lo que impiden es la anidación la implantación del óvulo fecundado en la matriz de la mujer o sea son abortistas son micro abortos pero en aquella oportunidad yo hice énfasis sobre todo en que los anticonceptivos son una gran escuela de infidelidad porque el anticonceptivo convierte a los genitales en juguetes es decir la sexualidad es un ejercicio placentero sin consecuencias bueno yo allá lo expliqué más y creo que lo dije con un poquito más de delicadeza pero básicamente eso fue lo que prediqué hace muchos años muchos años entonces se levantó una señora que protestó pero no era protestante era católica se levantó la señora una señora se levantó y protestó y me dijo es irreal es inhumano lo que usted está predicando bueno se disgustó bastante pero que hace uno ya les dije yo no trato de ser original yo estoy tratando de enseñar lo que enseña a Cristo lo que enseña a la iglesia yo no voy a cambiar el evangelio porque me hagas buena cara o mala cara yo no lo voy a cambiar acuérdate prefiero perderte a ti que perder tu alma bueno en esa oportunidad esa señora estuvo muy disgustada duras penas se quedó hasta el final de aquella predicación desapareció después es decir me canceló pero como me canceló yo le dejé eso el cadáver ahora si aprendieron cuando uno lo cancela uno le deja el cadáver ahí te dejo mi cadáver años después y en contra de toda previsión me volvieron a invitar a predicar al mismo pueblo fui de nuevo a ese pueblo y fui de nuevo a predicar oh sorpresa apareció la señora cuando yo estuve la primera vez porque hubo años de diferencia entre la primera y la segunda cuando yo estuve la primera vez esta señora estaba casada cuando fui la segunda vez estaba separada el esposo le era infiel ya en la época en que ella se levantó para protestar los anticonceptivos son una escuela de infidelidad de hecho son la mejor escuela de infidelidad que existe porque la mujer que utiliza anticonceptivos y que cree que con eso se está protegiendo la mujer que cree que con los anticonceptivos se soluciona el tema de una sexualidad activa pacentera no se da cuenta del daño que se está haciendo ella y del daño que le está haciendo a ese hombre porque el daño que le está haciendo a ese hombre con cada relación sexual que tengan es este daño date cuenta que se puede disfrutar sin consecuencias vamos a ponerlo más dramático la mujer que tiene relaciones con anticonceptivos con su novio con su pololo con su esposo la mujer que tiene relaciones utilizando anticonceptivos le está enviando este mensaje a ese hombre fíjate mi amor fíjate que me puedes disfrutar sin consecuencias la parte que más queda en el cerebro masculino es sin consecuencias sin consecuencias si yo puedo disfrutar a esta mujer sin consecuencias ¿por qué no puedo disfrutar también a esta otra mujer sin consecuencias? oye y la de allá también esa ¿y por qué no esta? ¿y por qué no? los anticonceptivos son una escuela de infidelidad oye pero has de creer tanta nobleza en esta mujer que ella se enteró que yo iba a ese pueblo a predicar y fue específicamente después de que habíamos acabado tan mal y tuvo tanta nobleza y tanta belleza de alma que se acercó expresamente para decirme discúlpeme eso es ser muy noble y ser muy humilde me dijo eso y entonces pues yo le di las gracias por sus palabras por supuesto la abracé con mucho cariño hicimos una oración pero yo mirando en los ojos de ella decía te resucitó el cadáver el cadáver resucita ustedes no se preocupen de que los cancelen porque a veces los hijos por ejemplo cancelan a los papás papá tú no entiendes nada no entiendes nada es otra época papá por favor entiende mamá entiende es otra época en tu época era así las mujeres estaban oprimidas y no entendían nada y tenían que ser así pero yo soy otra mujer esta es otra época entiende mamá comprende mamá como te sacudo que tengo que decir para que me entiendas mejor que yo no me hables más de eso solo me puedes hablar para decir hija el desayuno está listo no más entonces cancelan al papá o a la mamá eso es muy duro claro yo he conocido muchos papás y muchas mamás que han sido canceladas es muy duro porque no se puede cortar toda comunicación con los hijos y la gran tentación de los papás y de las mamás es cambiar el discurso para que mi hija me acepte para que mi hija otra vez me sonría para que mi hijo otra vez me abrace pero también he conocido unas mamás tienen que ser santas de Dios hay unas mamás que yo las admiro tanto porque se les ve que sufren pero no dejan de amar y no dejan de amar a Cristo y a la verdad así como aman los hijos no sacrifican la verdad de Cristo por el hijo pero tampoco sueltan al hijo siguen orando siguen dando testimonio siguen buscando el camino hay unas mamás hay unos papás y me perdonan los papás pero yo esto lo he visto sobre todo en las mamás el amor de una madre creyente por algo Santa Mónica es Santa Mónica no la mamá de San Agustín entonces hay hijos que cancelan a los papás y a las mamás y yo he conocido mamás que les han dejado el cadáver a los hijos pero esta vez estoy hablando literalmente hay mamás que saben que se están muriendo por ejemplo por un cáncer y el hijo o la hija está viviendo mal por ejemplo en una de estas múltiples relaciones que no tienen nada que ver con el plan de Dios adulterio o lo que sea y la mamá muriéndose literalmente muriéndose hijo quiero que sepas eso que estás haciendo así no es y se mueren así y le dejan ahora literalmente le dejan el cadáver al hijo o a la hija porque el hijo o la hija tendrá que enterrar ese cadáver y hay conversiones que suceden en la tumba del papá en la tumba de la mamá hay conversiones que suceden ahí porque desde que Cristo resucitó los cadáveres no son inútiles es necesario a veces es necesario dejar el cadáver y por eso les cuento la experiencia de lo que me pasó en Choachí con aquella señora a la que Dios bendiga todos los días de su vida porque me pareció tan humilde tan sincera tan noble tan bella tan bella hacer lo que hizo que Dios si es su santa voluntad haya restaurado ese matrimonio eso es lo que yo más puedo desear pero fíjate que uno tiene que dejar el cadáver el cadáver hay que dejarlo y el cadáver resucita y hay veces hay veces que el cadáver tendrá que ser literal ustedes creen que uno verá todo el fruto de lo que uno hace por favor acuérdense de Juan capítulo 4 al final del capítulo 4 de San Juan Cristo dice a sus apóstoles yo los envío a cosechar lo que ustedes no han sembrado y esa frase es muy importante porque esa frase va unida con otra frase ahora ustedes siembren lo que no cosecharán esa frase no la dijo Cristo pero hay que saber entenderla repito las dos frases la primera la que si está en el evangelio es yo los envío a que cosechen lo que no han sembrado la otra frase es y yo los envío a que siembren lo que no no cosecharán en esta vida en esta vida luego en la gloria del cielo uno ve la cantidad de cadáveres que resucitan ahí te dejé mi cadáver y mira resucité ¿saben que estamos llamados a resucitar? hermanos llegamos al último punto que es el sacrificio he hablado tanto del cadáver solo cuando Cristo murió solo cuando Cristo murió el centurión dijo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios Cristo predicó en vida pero el cadáver de Cristo predica y luego claro resucitó entre los muertos o sea que hay que morir hay que morir eso es lo que significa cordero que hay que morir para entender mejor el tema del cordero hay que hacer un pequeño recorrido que vamos a hacer ahora espero que ustedes se sientan tan nostálgicos como yo porque estamos llegando al final de nuestra última predicación yo me siento profundamente nostálgico pero no es más que un hasta luego hermanos hermanos y dice como entiende uno la teología del cordero la teología del cordero consiste en lo siguiente primero hay que descubrir que el servicio a Dios tiene sacrificios porque hay que descubrir eso porque lo propio del demonio es presentar una religión sin sacrificios no tienes que dejar nada ese es el lenguaje del enemigo por eso lo que hemos dicho de los malos pastores el mal pastor siempre te dice no tienes que dejar nada pero es que sabes que pasa es que yo me drogo no tienes que dejar tu droga vieras toda la marihuana que hay en el cielo no tienes que dejar nada ese es el lenguaje del demonio el lenguaje del Dios verdadero es el que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío el lenguaje de Cristo es el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el lenguaje de Cristo es así como el grano de trigo no da frutos y no muere el hijo del hombre tiene que morir entonces esa es nuestra ofrenda y uno tiene que saber que el camino de la fe es un camino de sacrificio pero a ver aquí es la parte difícil sacrificio no es negocio la mejor manera que yo he encontrado de entender el sacrificio es la multiplicación de los panes acuérdate lo que dice me parece que es Andrés aquí hay un chico que tiene cinco panes y dos peces cinco panes y dos peces ¿ustedes se imaginan la cara de ese muchacho cuando tuvo que entregar sus cinco panes? y lo miró el apóstol y le dijo ¿y los peces? también ese es el sacrificio ¿pero qué recibió después? recibió panes y peces y recibió bendición y recibió que su historia quedara grabada para siempre en el evangelio entonces tus sacrificios son tus panes y tus peces además no se te olvide lo que dice el salmo los que sembraban ¿cómo es? con lágrimas cosechan entre cantares hay que sacrificar hay que dar los panes los peces hay que sembrar con lágrimas pero hay otro salmo que dice recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío donde concluimos que el peor negocio que uno puede hacer es llorar solo ningún cristiano llora solo recoge mis lágrimas en tu odre cuando usted vea que ya va a llorar que ya el llanto es inevitable cuando usted vea que el llanto es inevitable usted acuérdese del salmo que estas lágrimas las recoja Dios que no se pierda ni una hay una cantidad de poetas que comparan las lágrimas de la Virgen con diamantes me parece tan bonito cada lágrima de ella era como un diamante precioso ninguna lágrima de la Virgen se perdió ustedes no pierdan sus lágrimas llorar es muy valioso todos los grandes santos han llorado han llorado por sus pecados han llorado por el pecado del mundo han llorado de amor han llorado de gratitud todos han llorado o sea que es un problema no llorar una persona que no llora me preocupa pero claro también están los distintos temperamentos bueno el hecho es que nuestra ofrenda el sacrificio es importante y hay que saber sembrar hay que saber sembrar con lágrimas el sacrificio es importante es nuestra ofrenda lo importante es que cuando venga el próximo sacrificio tú le digas al Señor en el fondo de tu corazón es por ti Señor es porque te amo esa es la manera más bonita de ofrecer es por ti Señor es porque te amo por eso estoy haciendo esto por eso esta oración por eso este momento es por ti es porque te amo segundo hay que descubrir nuestros límites hay que descubrir que cualquier cosa que le ofrezcas a Dios es demasiado pequeña para el tamaño de tus problemas para el tamaño del pecado del mundo y para el tamaño de lo que Dios quiere hacer todo lo que tú ofrezcas todo es muy pequeño hay que descubrir el límite de la ofrenda había un canto por allá que decía es muy poco Señor lo que vengo a traer es muy poco lo que puedo dar hay que tener conciencia de que es muy poquito lo que tenemos es muy poquito lo que podemos dar ¿para qué? para dos cosas para no perder la gracia esquiva de la humildad y para jamás pensar que estamos haciendo un negocio porque en un negocio siempre hay proporción entre lo que doy y lo que recibo no es un negocio es una ofrenda comprende tu límite lo que tú le das al Señor es tal vez difícil para ti pero comprende que es muy pequeñito es muy pequeñito pero es que yo tuve una pesadilla anoche si les conté ¿no? si les conté pero la memoria ¿qué pasa con la memoria? el río de Mermelada no, pero fue una pesadilla que tuve nadie se acuerda aquí se dan cuenta cómo sufro yo nadie se acuerda de mis sueños entonces date cuenta que nuestras ofrendas son pequeñas y uno tiene que entender los límites esta pequeña ofrenda con todo el amor para ti Señor pero sé que es pequeña saber que nuestra ofrenda es pequeña nos conserva en la humildad y nos preserva en el lenguaje de la gracia y por último entender lo que dice la coronilla de la misericordia ¿quienes practican aquí con alguna frecuencia la coronilla de la misericordia? eso me hace feliz eso me hace muy feliz amen la coronilla de la divina misericordia amen la mire lo que decimos en la coronilla de la misericordia Señor yo te ofrezco el cuerpo el alma el cuerpo la sangre el alma la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero cuando uno entiende que la ofrenda de uno no importa lo que uno haga es muy pequeñito cuando uno entiende que la ofrenda de uno es pequeñita uno descubre su dimensión de sacerdocio bautismal sacerdocio bautismal es mi verdadera ofrenda eres tú mismo Señor amen la coronilla de la divina misericordia y unan cualquier sacrificio al sacrificio de Cristo Señor yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero eso hay que amarlo y toda la cornilla de la misericordia es así por su dolorosa pasión él es nuestro cordero mi ofrenda es pequeñita pero yo la uno a la gran ofrenda de Cristo más quisiera decirles pero no me dejan no me dejan gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el Espíritu y siempre por los hijos de los siglos amén